En vez de buscar poder político, Randazzo la acusa de haber sido funcional a Macri, a Val Medina la tildó antidemocrática, y mi próxima invitada, la siempre muy amable Margarita Stolviser, le dijo algo así como que primero decline su candidatura y que prepare bien su defensa. Margarita Ari Paluch, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, gracias, buen día, ¿qué tal? ¿Te sorprenden estas actitudes de Cristina y en todo caso a qué obedecen? Yo perdí la capacidad de sorpresa con Cristina desde hace mucho tiempo, en realidad. Las investigaciones que estamos haciendo son como una caja de Pandora donde sale cualquier cosa, así que, digamos, salir con este tipo de convocatoria en este momento no sorprende porque es propio de la soberbia que ella siempre ha mantenido, pese a que fue alguien que nunca habló con nadie, nunca escuchó a nadie, ella pretende ahora conversar y que la escuchen, ¿no? Pero bueno, para nosotros esto yo por lo menos no me siento interpelada de ninguna manera por una persona a la que he denunciado por la comisión de delitos en la justicia. Entonces que vaya y hable con quien tenga que hablar, que son los jueces y los fiscales, que dé cara también frente a la sociedad, porque sería tan importante eso, que arme su defensa en la justicia pero que también rinda las explicaciones que tiene que dar. Esto que está haciendo ella, lo hace por segundo día consecutivo, dice que va a insistir con el pedido de unidad hasta el último minuto. Bueno, algunos, desde Cambiemos, con cierto exitismo, dicen en la admisión de la derrota, y otros dicen, ¿sabes qué pasa? Una cosa es lo que contesta el vice, otra cosa es la que contesta Massa, Randazzo, pero ella no les está hablando a los candidatos, sino a los votantes de los candidatos. ¿Crees que es permeable? ¿Crees que gente que los votó a ustedes o a Randazzo se puede ver seducida por esta invitación de la Cristina que quiere unir sensibilidades opositoras? A ver, no tengo duda que el mensaje de ella va en ese sentido y que esto forma parte de una estrategia electoral. Yo no veo que tenga mucha capacidad de alcanzar, digamos, a un votante indiferente a esta situación. Yo creo que ella cumplió con obtener un piso muy alto de votos, por supuesto mucho más de lo que uno podría esperar o podría desear por el país, más que por la competencia electoral. Pero creo que al mismo tiempo ese piso es el techo. Yo creo que tiene el mismo problema, que está como con una especie de, ¿cómo se dice? Cuando uno tiene fobia a estar encerrado. ¿No? Está con la claustrofobia del 35%, ¿no? Como que se golpea la cabeza contra el techo, ¿no? Claro, porque sabe perfectamente que está corralada en ese lugar. Y también siento que todo esto es un mensaje que trasciende lo electoral porque ella está en una situación judicial muy complicada también. Y esto es una forma de condicionar a los jueces. Yo no tengo duda que los votos que ella obtenga son votos que va a utilizar para negociar su libertad. Porque ella siempre esgrime, a diferencia de lo que pasó con el vicepresidente de Uruguay, que por mucho menos renuncia, Cristina nunca admite nada y siempre esgrime que esto es fruto de la persecución política. Claro, por supuesto. Entonces una candidata muy votada tiene ahí un elemento mayor para meter presión, ¿no? Exacto. Me parece que hay que poder leer esta situación porque esto es lo grave para la Argentina, ¿no? Las causas judiciales se demoran tanto que una persona que ha cometido tantos delitos está siendo procesada por esa situación. Los propios jueces y fiscales ya llegaron a la conclusión de que ella es la jefa o líder de una banda o asociación ilícita. Parla con el formato de hoteles o de alquiler de habitaciones. Entonces está claro que esto no podía haberle permitido a ella, no en términos legales, sino de indignación popular, ¿no? Frente a todas estas evidencias que ya pudieron llegar a ocupar este lugar de reconocimiento en el voto. ¿Y ustedes cómo están con Sergio, independientemente de Cristina y de sus estrategias? ¿Cómo están de cara a Octubre? Primero tienen que trabajar en retener y después en agregar votos, ¿no? Sí, nosotros creemos que tenemos un voto muy fiel, sobre todo porque es un voto que además de acompañarnos a nosotros, es el voto que no está conforme con ninguna de esas dos opciones que expresan los extremos de la polarización, que es muy mala para la Argentina. Las grietas no le resuelven los problemas a la gente. Con grietas se puede ganar elecciones, pero no se puede gobernar después, ¿no? Y esa es la discusión que nosotros pretendemos dar, porque Cambiemos no va a tener mayoría, aunque gane la elección, y lo va a obligar esto a sentarse, a conversar, a consensuar, leyes sobre todo. ¿Con quién lo va a hacer? ¿Con la señora Kirchner puede consensuar una ley? Eso es imposible. ¿O puede la señora Kirchner ser quien controle al gobierno de Macri y de la oposición? Mucho menos. No tiene capacidad, autoridad para controlar a nadie. Entonces ahí es donde nosotros estamos haciendo más fuerte el discurso sobre qué es lo que se elige. No se elige gobierno, se elige quiénes son los que se sientan en esa mesa de conversación después. Y hemos ido tomando algunos temas en particular. Yo estoy trabajando mucho con el tema de la justicia, los derechos humanos, la transparencia. Y a veces que hay que tratar de esforzar esa discusión. Y Sergio trabaja más bien con los temas sociales. Hoy cada vez se le hace más difícil a un hijo de una familia pobre poder acceder en esa idea de la escala del ascenso social, acceder a determinadas posiciones. Y hay que empezar a pensar esto porque lo que está ocurriendo es que se están llevando puesta la clase media. Y vamos a terminar siendo un país con algunos pocos ricos y una infinidad de pobres, ¿no? Y Sergio trabaja muy bien todos estos temas, que es cómo defender al trabajador, el salario, los jubilados. Así que, bueno, vamos a potenciar nosotros un poco esta unidad de agendas que tenemos donde cada uno de nosotros ha aportado lo suyo para tratar que los que no se sienten conformes con esta mala opción, ¿no? De tener que volver al pasado de la mano de los corruptos o tener que acompañar un gobierno que no tiene sensibilidad frente a los problemas de los sectores medios. O sea, ustedes siguen pensando que Macri gobierna para los ricos. Y lo cierto es que tenemos demasiadas muestras. Yo hice ayer una carta al presidente con motivo de las inundaciones, porque la verdad es que no puedo concebir, sinceramente, con lo que está ocurriendo en esos lugares, que el Fondo de Infraestructura Hídrica tiene un plazo fijo de más de 3.000 millones de pesos, ¿no? ¿A vos te parece que es razonable? Porque la justificación que ellos dan dicen, bueno, pero es que las obras necesitan mucha más plata. No, pero hay pequeñas obras que se deberían estar haciendo. Entre otras cosas, tenemos toda la red vial destruida. Se cae un puente. Bueno, realmemos el puente porque por ahí hay chicos que van a la escuela, hay una producción que sale. La gente que se está yendo de los campos en este momento no son los grandes hacendados que esos manejan sus campos de gobierno. O sea, se admite que el kirchnerismo no hizo nada, pero que ahora habría algún dinero para lo urgente. Claro, por supuesto. Es que el problema que tiene este gobierno es su orden de prioridades en realidad. En la provincia de Buenos Aires se gastó más en publicidad y propaganda el último año que en mantenimiento de escuelas y hospitales. Entonces hay que mirar las cuentas nada más para darse cuenta que lo que hay en este momento es una asignación de recursos, sobre todo destinada más a vender una imagen, una gestión, una estrategia de comunicación que es lo que efectivamente hacen y están poniendo para mejorarle la vida a la gente. Margarita, siempre es un gusto escucharte. Te mando un beso. Gracias, a que se apruebe. Ocho de la mañana, quince minutos. Margarita Stolvice respondiendo básicamente a la carta abierta de Cristina, que dice que ella va a insistir con el pedido de unidad hasta el último minuto y dice que es necesario lograr la unidad. No para que gane Cristina, igual hay que votarme a mí. Pero esto no es para que gane Cristina, no, 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 no. Sino para que el que no gane sea el ajuste. Mamita querida, 816, ¿qué dice la People? Buenos días, Ari. La convocatoria de Cristina es para los votantes, no para los dirigentes, dice Luis de Ramos. Gracias, Luis. Buenos días, Ari. Yo creo que Stolvice equivoca con este mensaje. Estar al lado de Massa le quitó credibilidad, dice Leo del Sur. O le agregó prestigio a Massa, ¿no? Buenos días, Ari. Estaba escuchando recién a Margarita. Realmente no termino de entenderla. Por un momento pensé que era una cosa, después con Massa pensé otra. Y ahora le escucho decir esto. ¿Quién es Margarita? Saludos, los escucho siempre desde Rafaela, Claudia. Bueno, es una mujer que siempre fue buena en el ámbito parlamentario, en el ámbito de las denuncias, ¿no? Y eso no lo ha perdido. ¿Qué más? Buenos días, Ari. A veces me da la sensación de que nos tratan como gente boluda, dice José de Ciudadela. Buenos días, Ari. Gracias. 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 Gracias.